Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video más Nos encontramos aquí con Sheila Nos venimos de compras Estamos aquí en la torre Nos venimos a la torre, nos venimos a buscar leche Pero no encontramos de la que queremos Vamos a seguir buscando Porque de otras marcas Pero al parecer creo que no hay de la que queremos Entonces vamos a seguir buscando ¿Y vos? ¿Vos qué es lo que viniste a comprar aquí? Bueno, pues yo casi Así, casi solo cosas para comer Unas gumitas O caramelos, así cualquier cosita Y leche que me va a llevar O yogurte Porque como acabamos de ir a comprar Biodes Solo así para comer en la casa Casi cositas Sí, es cierto No, pues sí Vamos a seguir buscando Porque no encontramos de la leche que queremos Andamos buscando una agua también Purificada Pero no No encontramos O lo vamos a llevar yogur Agarrame yogur ahí, mira De unos dos de durazno Dos de durazno Ajá Después los de los apartamos Ah, sí Los vamos a apartar para poder pagar ¿Puedo llevar de suero de fresa? Dame de fresa y banano Pásame dos Voy a llevar pero yo solo de fresa Me gusta Un cabal Para esos son los que voy a llevar Yo después me los De allá ¿Dónde están los de fresa? Los grandotes Así como aquí ¿Tienes fresa y de fresa y banano? ¿Aquí están abajo? No, eso no crees No, pero de esto pues solo para no Porque si los tengo así Se me pueden arruinar Entonces ¿De cuál querés llevar? Similar Así Pero pues no solo de fresa No solo de fresa y banano Sí, pues Mira Solo hay arriba Y los que están aquí abajo Pues yo no sé No sé cuál querés llevar vos Tú dirás Pues vamos a seguir buscando A ver si encontramos Veníte para acá Pasa para allá Vamos a llevar la Vamos a llevar la leche ¿A dónde estaba la leche? ¿Qué miramos? Al otro lado, ¿verdad? No Está al otro lado Vamos a seguir buscando Si encontramos la leche Aquí está ¿Ves? Pasa Allá está Pues nos venimos en la hora de la tarde Porque aquí es tarde Ya aquí Cuando veníamos Nos pasó algo Ah, sí Es que pasó Veníamos en el carro Y en ruta para acá Entonces como la ruta Está un poquito larga Pasó un accidente Y nos detuvimos a mirar Al pobre don Que la verdad Que lo llevaron bien grave Al hospital Y entonces Pobrecito el don ¿Verdad? Pero saber Doy yo vuelta al carro Muchas veces Este Juan Le va a compartir Ahí un video Para que ustedes Miren lo que pasó ¿Verdad? Porque fue algo inesperado Sí, nos asustamos bastante Nos espantamos bastante Entonces Por eso es que Nos detuvimos Ya es tarde Aquí ya son las Cuatro y media Ojalá que Podemos llegar a la casa Luego Entonces vamos a llevar Pienso yo que vamos a llevar De esta De esta te digo De lactosada Leche sin lactosa Ajá De esa que está aquí Ve Ahí está Aquí abajo Mira La australina Porque andamos buscando Otra marca De esa ¿De cuál marca te digo? Es que la marca que me mandaron No hay No, no hay aquí Solo de esas marcas hay ¿Cuántas? Espérate Pero Estás mirando Allá están abajo Las demás ¿No? Es que saber Si le va a gustar También esa A mi mamá Pues te pensaba Llevar dos De esas Y vemos De otra Tal vez Porque hay leche entera Esta es Sin lactosa Llevemos una de estas Sin lactosa Esa es la que dice Ajá La misma Porque esta es lactosada Y esta es sin lactosa ¿Qué es lo que es? Deslactosa Me dijo él Pero De primero Dijo sin lactosa No será la misma No será la misma cosa Digo Bueno A ver Solo una Digo Solo otra Ajá Y pues si ya le gusta Pues vamos a venir A comprar más Y aquí estamos En las cosas De lácteos De leche Ay Yo creo que ya se vino La lluvia otra vez Ya se va a escuchar Más la La ¿Cómo se llama? La lluvia Ahí perdón Por el ruido Yo creo que vamos a dejar Que calme un poquito La lluvia Vamos a seguir grabando Vamos a ir Con nuestras compras Ahí Así es Amigo Bueno pues aquí Continuamos ya Con nuestro video Ahí tenemos a mi tía Aquí apareció Ahí apareció ella Aquí andamos buscando Unas nueces Los Pistachios ¿Cómo es? Pistachios Bueno Pues nosotros le decimos Piscachos Piscachos Le le he traído Que son pistachios Pistachios Así es de aquí Pistachios Ajá Sí vean Que diferente tipo De nueces Digo que voy a llevar Esta y voy a llevar La de aquí Cuesta 40 Lleva Ojalá que nos alcance También Llevate una de esas Y una de aquellas No A ver que no quieren Tantas Bien Hombre Pues vamos a llevar Esta más Pistachos 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 Aquí dice Pistachos Y aquí dice Pistachios ¿Cómo así? Bien al cambiar el nombre Pistachos 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 Y Pistachios A ver cuál es la diferencia Pasas con chocolate Ay no me gustan estos Vamos a seguir Buscando Sigamos Que vamos a A llevar Más Cofos Vean qué variedades Hay aquí En la torre Y así Frutas Café Para Café Para hervir Miran qué diferentes Tipos De café De leches La verdad que Todo se ve Muy delicioso Aquí para llevar Ya te cayó La crema batida No la encontré Ahí debe estar Para que o no No lo voy a encontrar No sé Pero en otra ocasión La voy a llevar Porque ahorita Esa Tengo fe Oferta Todo lo que Esa Oferta Como dijo Ludovico Busca ofertas Sí Busca ofertas Si era Oferta Sí La verdad que Sí Porque ahorra Uno Ahí Vamos a ver Espérame Yo Voy a ver Aquí Ahorita Vamos No Porque No Porque no Son las galletas Que yo quería Aquí No se van a rinzo Oye Está tronando Está tronando Ah Se van para bebé Ah De estas cosas ¿Sacé una de estas? A todos Ah ¿Cómo le decía? Igual yo lo vi Como se le haría Una de estas Para hacer el experimento ¿Verdad? Todas las que son Cosas para bebecitos Ay tan lindos que son Pero Pero mucho berrinche ¿Qué hace? Mucho Mucho Como dice Martina Tan lindos que son Los bebés Pero lástima Que hay que tener Los que bañar Que cambiar Y que sean Popo y pipí Nada más Así fruta No vas a llevar Yo creo que no ¿No quiere? No me dijo Que te llevas Allá en la casa Ah Sí, sí Es cierto Está bien caro Este champú ¿Cómo? 70 ¿En oferta? Que lleno de oferta 61 ¿Y en el bebecito? Este está bien Sí Ah, llévalo Pues no me traje El agua pura Que dijo mi mamá Ah ¿Qué agua pura? Ah Del gazafón Sí Llega una postaza Papi ¿Cuánto tiempo va? Cuatro Cinco Cinco minutos Yo digo que Aquí nos despedimos De este video Y ya llevamos nuestras compras Ya vamos a ir a casa A pagar Ajá Espero que les guste Compartiendo un poco De nuestras vidas Que nosotros hacemos A diario Que hay una venida de compras Ajá Y nos miramos En otro video más Y se cuidan Saludos a todos Adiós Bendiciones para todos Adiós Adiós